Yo te digo, Freddy hay uno solo. No, no, pero lo que pasa es que ese Freddy no puede hablar de fútbol. Por eso me decimos, ¿Fred Villarruel? No, 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 Villarruel es aquel que estaba con Tinelli. Yo tengo una pregunta. ¿Ese Freddy puede hablar de fútbol? ¿Bajó la criatura? Este otro no. ¿Para qué va Cerro? El centro, largo contra larga. Van buscando sobre el centro derecho. Atención con esto. Vino al centro, adentro está... ¡Gol! ¡Luca Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Cerro! ¡Gol de la Villa! ¡Gol de la Villa y de la Fortaleza! ¿Qué? Es celeste y blanco en la tarde de domingo. El centro, largo sobre el sector derecho. Vino por bajo. Abrieron las piernas. Y le quedó a Lucas Rodríguez con todo el arco. Lo miró a Formento. Le pegó abajo contra el vertical izquierdo. Para gritarlo con la banda. ¡Qué delira detrás de ese arco! Cerro abre la cuenta. Lucas Rodríguez está ganando el de la Villa. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Muchas, muchas concesiones defensivas estaba dando el equipo de Cerro. Y Tizón empezaba a parecer como uno de los hombres más importantes. Y de a poco el resto se iba metiendo también en el partido. Buen cambio de frente de Tizón. Mala marca del Papo Barbosa dentro del área. Le dio la posibilidad a Peralta de poder controlar el balón, de levantar la cabeza, de buscar al mejor posicionado. Era Nandín, pero se dio cuenta que atrás aparecía Lucas Rodríguez con menos marcas y por eso a los JR. Terminó abriendo los Ñoca para dejar pasar ese balón. Y después, sí, la clara y tranquila definición de Lucas Rodríguez, el mejor de los de la Villa. Le da la posibilidad a Cerro de comenzar ganando 1 a 0. Bien, está ganando Cerro, Cerro 1.